Hay veces que agarramos a la rata, hay veces que agarramos al chido Bienvenidos a las mejores detenciones del 2023 Es que siempre, siempre, si no traes nada, párate Si el oficial te dice alto motor, alto auto, detente Hay veces que las personas simplemente le echan huevos ¿Pero qué pasa? ¡Flakos! Bienvenidos a otro video operativo más del comandante Pi-pi-pi-pi Bien Flakos, quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo A todas las familias que perdieron un oficial en su casa Ya que a veces, o más bien del diario, es riesgoso estar patrullando Ya que no sabes a qué hora te va a salir la rata A qué hora te va a salir el armado Solamente quiero poner un honor a esos hombres Que perdieron la vida en su servicio Como ahorita quiero mencionar a una persona muy especial Caso más reciente de uno de los oficiales De la Ciudad de México Del grupo de Moe, al oficial Bubba Te mando un gran saludo hasta el cielo Y así como él, hay muchos policías Que han perdido la vida en su trabajo Les mando un fuerte abrazo Y es que ustedes se preguntan Oye Comandante Piox, oye Comandante Piox ¿Por qué no pones a veces los casos completos? Y es que a veces flacos Los casos van con violencia Los casos traen sangre Y obviamente YouTube nos lo censuraría No nos dejaría subir el material como es Lo que sí prometo es tenerles un inicio Un desarrollo y un final Y es que a veces flacos En las patrullas las emergencias pasan De un segundo a otro Bienvenidos a las mejores detenciones del 2023 Me gustaría agradecer a todas las personas Que nos están viendo A todas las familias A los nuevos suscriptores Y a los que no se han suscrito Levanten su manita Pongan la suscripción Y van a ver lo mejor de lo mejor Patrullando a las PAW Patrol Con el Comandante Pioqui Así que si viene un 2024 De mucha pinche percha A través del sistema de cámaras Se ha reportado a dos sujetos Merodeando con actitud sospechosa Bien flacos Bien flacos Ahorita han reportado Vía C4 Se del paso Se del paso Y hay dos personas armadas Ahorita el jefe Junto con todas las unidades Vamos en marcha A agarrar a ese flaco débil A esos dos flacos Rápidamente Del centro de vigilancia C2 Se comparte la ubicación De los sospechosos Para realizar Una intervención discreta Sin darles oportunidad De correr Los sujetos han sido interceptados El sujeto Alega que la bolsa No le pertenece Y que es de otro sujeto Que han dejado atrás En la caminata Se ha encontrado Un arma de fuego Calibre 22 En el bolso De uno de los sujetos El interceptado Intenta en varias ocasiones Sobornar a los oficiales De seguridad Pero debido a que El arma está cargada Y es una aportación ilegal Tendrá que ser presentado Al ministerio público Para corroborar Que no esté vinculado A delitos recientes Dentro de esta zona habitacional Bien flacos Bien flacos Ahorita durante el recorrido Durante las inspecciones Los oficiales Las dos personas Que intentaron huir Y que les dieron alcance Traían en su posición Un arma de fuego Calibre 22 De solo un tiro Es expuesto a disposición Así que los oficiales Van a avanzar Al ministerio público Para que terminen Su situación jurídica Ya que estas dos personas Traían un arma de fuego Y no sabemos Si se dedicaban A hacer algo malo O la neta Si andaban asaltando Ahorita flacos Vamos a seguir Esos son los que nos gusta Agarrar a ese tipo De personas a la lacra Así que si vamos Aquí en la altura Vino Sinucas Alacalco Que es donde ahorita A la rama Se lo conocemos En Montachoques Cojaron a una persona De su vehículo ¿Estás abiertos? Si Atrás el blanco Y ese del pinche chamaco Pero Todavía no llegaba Ni a la cabuela Cuando ya tenía En frente de mi Al que traía A la pistola Volteé y vi Que venía Una sola persona En el carro Pero yo no sé Si lo estaban esperando A pie O rápidamente Llegó a otro carro Porque Cuando yo llegué A la cabuela Ya tenía Encima el de la pistola Y dos personas más Ya estaban Metiéndose al carro Este Pues para bajar A mi esposa Y pues para De hecho Al conductor Que despojaron Del vehículo Pues traía una enfermedad Que mala onda Que a veces La rata Sea así Que amen De lo ajeno Que te despojen De tus pertenencias Que te despojen De algo que te has ganado Tú Que le has trabajado Con esfuerzo Ahorita estamos Con la persona Porque está un poco Intensa Estar de este lado Está muy intensa La señora La señora no para De llorar Porque ella afirma Tener una enfermedad Pues mortal Y que le haya pasado Esto para la señora Está muy cabizbaja Ahorita al señor Vamos a ir a ver Qué es lo que opina Bien flacos Los oficiales Han dado el seguimiento Y se ha localizado El vehículo Hasta un punto De la Ciudad de México Por lo que ahora Tendrá que colaborar Las dos autoridades Para asegurar El vehículo robado En la calle En Calzada de Tlalpan Calzada de Tlalpan Y Ramos Millán Pasando Ramos Millán Con el oficial Beltrán Quien me brindó el apoyo Junto con todo su personal Desde la policía Municipal de Tlalpan Para la localización Y recuperación De mi vehículo Les agradezco mucho Todo su apoyo El comportamiento Y las atenciones Que tuvieron para que me Vía flacos Ahora si viene lo bueno Un alambor de investigación De la Fiscalía Ha llevado A los oficiales A trazar Una operación En cubierta Para el desmantelamiento De un punto De venta De sustancias Dos sujetos Intentan huir Pero rápidamente Son alcanzados Por los oficiales Al parecer La mercancía Ha sido movida Previa a la llegada De los oficiales Ahí arriba Rápidamente los cuerpos De seguridad detectan Una femenina Que carga Con una maleta A lo lejos En efecto flacosa Se trata de la mercancía Se trata de la mercancía Que se distribuía En el punto Y pretendía ser Escondida Por esta femenina Los oficiales A veces suelen Operar de civil En operativos En cubiertos Debido a que en ocasiones Los delincuentes Recurren al llamado Pitazo Para alertar A sus colegas Y que todos Puedan esconderse Lo que traen Y correr Como los flacos débiles Ahora los oficiales Emprenden una búsqueda Pues de acuerdo Con varios vecinos En estos sujetos También se encuentran Armados Y se dedican Al robo De trausente O sea Son la rata Chequen flacos Ahorita uno de los sujetos Afirma tener un arma Con la que al parecer Se han cometido Varios delitos Y los oficiales Lo llevan al lugar Donde se localiza El arma De fuego En el lugar Llegan Llegan Lo que parecen ser Sus familiares Sin embargo La madre Desconoce La situación Del hijo En el lugar En el lugar familiares alegan la detención sin embargo al desconocer los motivos cualquier ciudadano puede alegar cualquier cosa sin embargo las pruebas vídeos y la explicación de los sucesos dicen otra cosa dame el arma y aquí te metes a tu cuarto sin pedo yo no la tengo quien la tiene yo no más quiero la mi papá tiene yo trabajo para darle y venimos del banco me fui desde la mañana con él al banco porque estábamos activando su tarjeta vamos a ir a 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 ¿Eh? ¡No, no, no! ¡Negros! ¡Este lado, tres, dos! ¡Vamos! Fue un operativo largo y muy cansado, pero al final agarramos a los que tenían intranquilos a la comunidad de esta colonia. Ahorita los sujetos deberán enfrentar cargos por posesión de sustancias, venta de sustancias, posesión ilegal de armas y posibles robos con violencia. Música Me llamo José Rafael Fernández, traían la navaja. Música Estaba en el punto de traer las bolsitas, como te llamas. Música Me llamo Jesús Uriel Torres Alvarado y yo traía las pastillas. Buenas noches, soy el jefe de turno del sector 18. Música Música Se ha tirado una orden de clausura y aprehensión contra el dueño de un parqueadero de camiones de carga. Música Los oficiales proceden a realizar la operación cerrando calles, accesos e irrumpiendo en el inmueble para dar con el responsable. Música 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 Vehículos de carga con un valor de poco más de 5 millones de pesos han sido recuperados por los cuerpos policíacos. Música 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 Los oficiales procederán a clausurar el inmueble y a seguir buscando el paradero de quien es responsable del almacenamiento de estos cargos robados en este inmueble. Pese a que la denuncia fue levantada como un robo de transporte de carga Con mercancía, los camiones se han encontrado vacíos Es evidente que quien despojó a los choferes También extrajo la mercancía y hasta el momento se desconoce su ubicación Hay actividad sospechosa en el vehículo rojo Al parecer cuenta con estribos ilegales y tendrá que ser detenido Para aserir de la superficie ¡Alapta! Uno de los oficiales ha encontrado un arma blanca dentro del vehículo. El detenido alega ser expoliada federal. Uno de los oficiales ha encontrado un arma blanca dentro del vehículo. Ha sido encontrado un machete y uno de ellos trae una cantidad de fajos de billetes poco común. Si van a mi Instagram, me les cuento toda la historia porque esto sí es fuerte. Ahorita los oficiales van a proceder a la detención, ya que uno de ellos argumenta que es expolicía federal, que por eso trae estrobos, pero flacos, ustedes lo saben, no puedes portar estrobos, ni menos que sean de alguna corporación. Así que ahorita van a checar los estrobos, sus nombres, que no deban nada, porque dicen ser expolicías federales. Debido a la incertidumbre de dos armas blancas, el dinero y los códigos tendrán que ser presentados para una investigación. Bien, flacos, en este momento les voy a narrar lo que alcanzamos a grabar. Y es que al parecer han soltado disparos contra la unidad donde íbamos grabando la unidad, donde íbamos documentando. ¡Ahí, cállense! ¡Ahí, cállate ahí! ¡Ahí, cállense! ¡Ahí está ahí! Y luego de realizar algunos movimientos para rastrear de dónde provienen los disparos, los oficiales han rastreado la huida hasta una vecindad. Un señor aquí con un arma, dale muchacho, ¿vale? Pese a que exista un protocolo de actuación sin orden de los oficiales, al ser agredidos, al ser agredidos deben indagar hasta dar con los sujetos que abrieron fuego contra ellos. No, 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 se me echó aquí para la puerta. Sí, para abajo. Aquí en la puerta. A ver, yo creo que me saca todo lo que tiene en la pista, ¿ahora? Aquí, en la dirección. ¿Sabes que te sirven la orden de cacos? Sí. Que te sirven todo esto, a ti, ahora. No, 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 no. Vecinos desconocen a un principal sospechoso, el sujeto niega haber sido autor o cómplice de esa agresión contra los policías, al parecer se han encontrado casquillos en bolsillas del presunto detenido, así que deberá ser presentado ante un juez para determinar su situación jurídica. El soplo si quiere? Sí, si quiere me drogo el soplo, si quiere. Ok, y el soplo si quiere. ¿Qué es usted? ¿Quién? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Qué es usted? ¿Quién no es? ¿Quién no es? ¿Quién no es? ¿Quién es ustedes? ¿Entonces por qué lo tenían ahí adentro? Eres mi primo. Eres mi esposa. Eres mi esposa. ¿Se metió? Ahí está, sí es el que me quedó, dijeron. ¿Ya le dijeron que me quedó? El sujeto ha sido detenido y varios de los vecinos no reconocen que el sujeto pertenezca o rente en el edificio. Buenaventura señora, nada más. Flacos, la labor policiaca también tiene su límite, pero al dirigirnos a la comandancia, un sujeto en una esquina circulaba con actitud inusual. ¡Ah! ¡Ay, chaval! ¡Lupo! ¡Pásale! 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 Chequen flacos, ahorita los oficiales tienen una persona que trae esto. Obviamente los oficiales no pueden agarrarlo más que con unos guantes o con una hoja en este momento. Y es que ¿para qué es lo que paga este chavo? ¿Para qué anda delinquiendo? Pero no vamos a decir nada hasta que el Ministerio Público determine su situación jurídica. ¡Pásale! ¡Adelante! ¡Ven! ¡Ven! ¡Papá! ¡Ven! ¿Y en cuánto, señor trasero? Bien, flacos. Ahorita, como vieron, en una inspección en calle Girasoles, al chavo se le tuvo un arma blanca que sí tenía buen punta de filo, flacos. Ahora los oficiales pasan a procederlo para cuestionar por qué es que lo traen. Y es que aquí ya no hay nadie, flacos. Y el chavo, solito, se dio, se delató, empezó a moverse, a hacerle así. Y de repente, ¡pum! Que se le cae con lo que andaba saltando. A esas sabandijas me gusta agarrar. A esas sabandijas me gusta atrapar. Al que anda asaltando, al que anda amando de lo ajeno, de lo que no es suyo. Me llamó él y me salí de mi casa y iba a hacer algo malo con el cuchillo, pero lo hago más rápido. Me planeaba, no sé, lo que pasara, quería hacer nada más algo malo. Pero, no sé, quería, no sé. Para asaltar, no lo sé. Pero, no lo he hecho, no lo hice. Es que no conozco la calle, pero veo que ahorita me pueden llevar, si quiere. Ahí está mi familia. Una camioneta ha sido detenida. Pues los oficiales se han percatado de algo inusual. Es que no tiene, no lo pague. Lo whooped, lo que meReadon, así, hay un grupo de familia. Ya lleva la chamba. Pasamos. ¿Y es todo? ¿Qué es esto? Al parecer, los sujetos no cuentan con nada que los comprometa. Sin embargo, uno de ellos porta lo que al parecer es un uniforme de policía. Se le ha pedido al sujeto identificarse si pertenece a alguna fuerza. El sujeto argumenta que su trabajo consiste en brindar seguridad, pero no dice en dónde ni se identifica. El sujeto está infringiendo en un delito al hacer uso indebido de insignias oficiales, por lo que deberá ser presentado a un juez para determinar su situación jurídica y brindar su declaración correspondiente. A quien utilice credenciales de servidor público con decoraciones, uniformes, grados, jerárquicos, divisas, insignias o siglas a las que no tenga derecho. Pero, pues, a ver si que, bueno, yo no te lo estoy diciendo. Aquí está la web, no te lo estoy diciendo. No te lo estoy diciendo. Lo vuelvo a repetir como... ...es conocimiento de las redes, no te sirve de responsabilidad. Ah, no, sí, no, pero, pues, digo, ya lo estamos usando para... Bueno, amigo. Yo tengo, mi trabajo es poner esta discusión en el ministerio. ¿Cómo tú llegaste? No, pues, por favor, dame. No, 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 no. 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 No, 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 no. Sí, bueno, no, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias!